Pierden la pelota Llega la pelota, lo acompaña también la marca, controla bien el balón, puso el cuerpo, se queda con ella Esa pelota que se va, lateral Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón Comete la falta y ya tiene tarjeta Con lo que cuesta hacerlo, Mario, que le echen al delantero uno menos y menos gol Es una cosa que va a tener que aprender este jugador, que hay que tranquilizarse dentro de la cancha y ya está Gracias.